Japón sigue avanzando en la construcción de lo que será el robot más grande del mundo y que se llamará Gundam. Está inspirado en la caricatura japonesa manga Gundam RX-78-2, tiene 18 metros de altura y pesa 25 toneladas. Si bien aún no está terminado, el robot ya puede caminar, arrodillarse y realizar otro tipo de gestos. Las primeras pruebas de movimiento fueron realizadas en el mismo lugar donde el robot empezó a construirse desde este año, en el Gundam Factory, en el puerto de Yokohama, en Japón. Este robot está construido principalmente con aluminio, pesa 25 toneladas y mide en total casi 20 metros de altura, mientras que sus manos llegan a medir casi 2 metros. La idea de los fabricantes es construir varios robots gigantes que funcionen como atracción para los Juegos Olímpicos de Tokio, que han sido postergados para el año 2021 a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. El Gundam RX-78-2 no es el primer robot gigante que se construye en Japón. El país oriental suele fabricar esas y otras complejas máquinas de ingeniería relacionadas principalmente con personajes de los animes, para después usarlos como atracciones turísticas. Aquí te dejamos las primeras imágenes del androide. ¡Suscríbete y te seguiremos informando!